Con Beto Chávez, un conocido practicante de Mutay, de Lima, Perú. Conocido por sus amigos, pues. No, por varias gentes. Conocido por tu hermano, ¿por qué? ¿por tu hermano? Epa, ahí está la hiena. Muy un desequilibrio. La hiena muy conocida por sus triunfos en Baletó. ¿Viste a Freire ahí? Atento a la jugada. Buena combinación de Beto. Oh, una buena devolución ahí. Opa, están pateando duro. No, pero la tientais es muy conocida. Ahora, bien, ya está. Sí, ya está. No, pero la tientais no a la takingover de nada. Opa, la tientais es muy conocida.